Porque hay 3, 6, 5 A la puerta de 5 los hombres le demostraman a las mujeres que comemos la cola Y no porque tenemos representantes de mover cola como el señor Amandata que hizo Si falta el público, así los 3, los 4 Le voy a subir a estar llegado A la puerta de 5 les demostraman a las mujeres que comemos la cola como alguno Esto dice así ¡Gracias!